... Bueno y continuamos acá en Black Mira La Una, saludamos a Osvaldo Rivero, conocido como Cabezemango, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos? ¿Todo? ¿Sabroso? Bueno, bien. Bueno, candela. Oye, ¿tú sabes que en una oportunidad, cuando pasó la situación, la agresión a Chubo Torrealba, que tú estabas allí grabándolo, yo te escribí una carta. Esa carta, desgraciada, puñe detrás de mi amada. Nunca me la respondiste, pero en esa carta, yo te digo, y la estaba buscando porque hay una frase que creo que fue premonitora, no, así que yo tuve detrás del golpe ese que te dieron ahí, pero yo te digo en esa carta, ¿no te pasa por la mente la idea de que mañana tú mismo pudieras llegar a ser víctima de esas mismas órdenes, de darle tu date quieto por alguna opinión que expreses o un callo que pises? Entonces, casualmente, fíjate, chicos, que hablando de esa carta, yo te respondí en una oportunidad que en varias situaciones que se han presentado, no habías escrito una carta y muchos sectores no se han pronunciado en cuanto a las agresiones que le han hecho, no nada más a mi persona, sino a diferentes comunicadores. Y fíjate que el caso de Chubo Torrealba es emblemático por lo siguiente, la primera persona que publica un video sin edición en el caso de Chubo Torrealba es esta persona que está acá. A mí muchas personas, no voy a atreverme a decir, bueno, lo hicieron con esta intención, se atrevieron a señalarme que Mango fue el que dirigió la agresión a Chubo Torrealba, pero cómo tú diriges una agresión y estás grabando, y publicas un video sin edición. ¿Y cómo te enteraste de que se iba a ocurrir ese día? Porque tú estabas ahí firmando. ¿Quién te pasó la información? Es que no era yo nada más, no era yo nada más. Había más de 20 medios nacionales e internacionales, porque era una movilización que había hacia Corpo ELE, ese día, se movilizaba un grupo de la oposición, convocó Chubo Torrealba, convocó a la gente de Bandera Roja, convocaron a los vecinos de la Candelaria, que iban a Corpo ELE a hacer una manifestación por la cuestión de la electricidad y todo esto. Y se concentraron allí alrededor de 50 personas, miembros de la oposición, no eran más de 50 personas, había más periodistas, que gente que estaba protestando allí. Ahora fíjate, Mango, ¿no te parece extraño eso? Fíjate lo siguiente, más allá de eso, más allá del detalle, yo quiero ir a un punto que me parece, digamos, crucial en todo esto. O sea, la violencia política, el hecho de que alguien, porque piensa distinto, porque tenga una postura crítica del sector que sea, se arriesgue, o sea, si va en la calle lo pueden agredir, si va por la Plaza Bolívar le pueden tirar un botellazo, le pueden insultar o le pueden echar estiércol encima. O sea, ¿por qué tiene que llegar la política a ese nivel? ¿Por qué el intercambio de ideas tiene que ser sustituido por el intercambio de piedras o de silletazos, en tu caso, por ejemplo, que yo no sé cómo ocurrió? Hay dos sectores. Uno, que viene con la agresión, porque ya el solo hecho de esto está en la seda de frente, viene y te da de lado y lado, de lado y lado, los criticamos a los dos. Yo presencié y critiqué cuando los muchachos en la patilla los golpearon. Yo estuve allí, yo presencié. He presenciado cuando han golpeado a otras personas, pero también he presenciado cuando a nosotros nos han golpeado y los dirigentes de la oposición voltean la cara y se hacen la vista gorda, cosas que no hacemos nosotros. Fíjate, tú que decías, yo por fortuna tengo testimonios que he escrito en diferentes momentos sobre esta situación, al que no los haya leído no quiere decir, pero yo sí me he manifestado, yo no estoy de acuerdo con eso. Como yo no me gusta estar golpeando gente, pues no me gusta que a alguien lo golpeen por lo que piensa. Ahora, fíjate, en este caso de lo ocurrido el sábado en la asamblea, el domingo, es parte de la misma situación que tenemos. O sea, fíjate, en el pasado, cuando el PSUV tenía mayoría en la asamblea, si a un grupo de la oposición se le hubiese ocurrido irrumpir de esa manera, como ustedes irrumpieron, seguramente la reacción de los cuerpos de seguridad habría sido otra. No me digas que crees que le hubieran permitido llegar a donde ustedes llegaron. Oye, fíjate, fíjate esto, yo, 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 y lo asumo públicamente, yo justifico la acción del pueblo, del pueblo revolucionario que fue a la asamblea nacional a protestar contra unos señores que están allí, que fueron electos, hay que reconocerlo, en mayoría, que están allí, y llegaron, pero han intentado violentar la constitución nacional. Han intentado violentar los proyectos del pueblo, han intentado violentar las leyes del pueblo, han intentado violentar el sistema democrático que estamos viviendo en este país. Ellos llegaron allí por la vía de los votos, pero han intentado utilizar esa asamblea para desviar precisamente la atención y para desviar las políticas del pueblo. Te pongo el ejemplo. Una preguntita. La ley de vivienda, la ley de telecomunicaciones, las diferentes leyes que han intentado violentar, han intentado desaparecer los medios alternativos. Nosotros no tenemos acceso a la asamblea nacional porque somos medios alternativos, porque no somos periodistas y todo aquello. No hay libertad de expresión para los medios alternativos y cuando la hay, los señores de la asamblea nacional actúan violentamente. Y quedó en evidencia, quedó en evidencia, y tenemos los videos, tenemos las pruebas de cómo nos han atacado. Este caso, este golpe ustedes ven acá, pónganlo por aquí hermano, porque la gente la vea. Estos ocho puntos que están acá, esto lo hicieron los sectores del chavismo como dicen ellos. ¿Quiénes estaban adentro, Vladimir, de la asamblea nacional en el momento de que el pueblo ingresó en la parte de arriba de la asamblea? Ahora, para ustedes.